¿Qué es la conferencia de la XI Conferencia de las Partes de la Convención sobre Especies Migratorias? Gracias a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano. Uno de los grandes logros de esta conferencia es que hubo un número récord de especies que fueron analizadas y debatidas para su inclusión en los distintos apéndices de la conferencia, es decir, los apéndices 1 y 2, un total de 32 especies fueron propuestas para su inclusión, particularmente el gobierno del Ecuador tuvo un papel fundamental, no solamente junto con el gobierno de Costa Rica sometió la solicitud de la inclusión de dos especies de tiburones martillos en el apéndice 2 de la conferencia, sino que también propuso una mejor protección para especies importantes como por ejemplo el playerito semipalmeado, que es una especie de ave migratoria donde Ecuador tiene una influencia importante porque en el país tenemos una gran cantidad de hábitat para esta especie, también Ecuador propuso la inclusión de la reinita canadiense en los apéndices de protección y esto es muy importante, esta es una ave migratoria que durante la temporada del verano boreal se reproduce en los Estados Unidos y Canadá, pero durante la época no reproductiva se traslada hacia el sur por varias rutas migratorias y Ecuador es uno de los destinos de la temporada de no reproducción de esta especie, una especie que es muy importante también para el país y que se debe proteger.